Secretos y curiosidades del capítulo 3 de Miss Marvel El episodio 3 inicia con un flashback de la partición donde descubrimos el origen del brazalete que le da sus poderes a Kamala, el cual es una llave interdimensional, ya que resulta que la bisabuela de Kamala y la mamá de Kamran son de la raza de los Jin, los cuales son provenientes de la dimensión Nood. Los Jin son una raza de demonios o genios que fueron creados por la demonio Lilith. Esta raza posee habilidades mágicas y son inmortales. Los Jin están relacionados con el clandestine, incluso la mamá de Kamran le revela a Kamala que también son llamados clandestinos, aunque la adaptación del UCM es un poco diferente al clandestine de los cómics. En los cómics el clandestine es fundado por Adam Distine y el Alit, una de Jin. Ellos dos tuvieron varios hijos los cuales poseen diferentes habilidades superhumanas. Además el clandestine ha estado presente en diferentes puntos de la historia humana siendo principalmente villanos, relacionados con los X-Men. En el flashback vemos por algunos segundos el logo de los 10 anillos que vimos en Shang-Chi, por lo que esto podría ser una pista de que quizá los anillos de poder y el brazalete de Kamala están relacionados de alguna manera, y quizá provengan de la misma dimensión. Teorizando un poco quizá la dimensión Nood es la misma que vimos en Shang-Chi donde se da la batalla final, solo que cada cultura llamaría de manera diferente a esa dimensión. En China sería Talog y en la India Nood, pero por ahora esto solo es especulación. Más adelante vemos como Kamala le revela a Bruno que ella es una Jin y que quiere ayudar a los de su raza a abrir un portal que los regrese a su hogar, pero Bruno le revela que hacer eso necesitaría una gran cantidad de energía, por ende es bastante peligroso. En esa parte Bruno menciona al Dr. Eric Selvig, a quien hemos visto mayormente en las películas de Thor. Kamala le menciona a Kanram que necesita más tiempo para ayudar a los Jin. Este entiende, pero su madre no y atacan la boda de su hermano, donde después de una batalla y ver una visión de un tren en el clandestine es detenido por Damash Control. Hacia el final del capítulo se revela que la abuela de Kamala sabe de las visiones y le pide a la chica que ella y su madre deben ir a Karachi, el lugar originario de su familia. Es probable que aquí nos revelen más del origen del brazalete, los Jin y la dimensión Nood. El episodio nos ha revelado que los poderes de Kamala no están relacionados con los inhumanos y en su lugar tienen un origen más místico, que podrían estar relacionados con los anillos de poder de Shang-Chi, por lo que ambos artefactos podrían provenir del mismo lugar, pero eso lo descubriremos la próxima semana en el capítulo 4. ¿Qué les ha parecido este episodio? ¡Bye!